No puedes ser platino si no le das postura a tu negocio. No puedes ser platino si no le das postura a tu agenda. ¿Entiendes? No puedes, acá hay una palabra un poco fuerte, no puedes alcahuetear la mediocridad. No trabajes con personas que no están comprometidas con el sistema. Pero Giovanni, ¿quién quita? Si tú quieres construir tu vida sobre el paradigma o la premisa de quién quita, estás en todo tu derecho. Pero yo no apoyo personas que no están conectadas al sistema porque sé que ni conmigo ni sin mí lo van a lograr. Porque están violando la ley del compromiso. Están violando la ley del enfoque. Y así fue. Nunca más creció. Nunca llegó. En 10 años nunca llegó a presidencial. Buena persona, buenísima persona. Buen ser humano, buen ser humano. Mentalidad desastrosa. Mentalidad desastrosa. Desenfocada. Entonces, amigos. Uno acompaña a los amigos al cementerio, pero no se entierra con ellos. Siempre tiendan en cuenta eso. No se entierra con ellos porque está algo sagrado. Y es todo lo que puedo lograr yo a partir de mi responsabilidad. Caer en la inductividad. La inductividad es desgobierno emocional. La inductividad es añorar el pasado. Es vivir. Ay, qué lindo cuando lo logré. Ay, qué lindo cuando me reconocían. Ay, qué lindo cuando yo era. Mire, yo tengo un caso que por obvias razones no voy a decir su nombre. Pero con la misma seguridad, con que y sinceridad. Esta persona debería ser una platina hoy en día. Tranquilamente. Tenía todo para ser una platina. Lamentablemente cayó en la inductividad. Quiso. Recomenzar con egos del pasado. No reconoció sus errores. Prefirió mantenerse en el orgullo. Y hoy tranquilamente podría ser platina. Porque era inductiva. Necesito que me quieras como que me quisiste. Amigos, el liderazgo, la confianza, se tiene que volver a ganar. No puedes exigirla de la noche a la mañana. No puedes. Habrá gente que te volverá a seguir porque encontrará coherencia. Porque encontrará y te dará una segunda oportunidad. Pero por tus actos, ya no por tus palabras. Ni por tus hechos del pasado. No, señor. Sino por tus acciones del presente. La inductividad muchas veces es traicionera. Nos hace estar viviendo. Ideas de inductividad. Mira, ¿cuántos años llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? De hecho, amigo. ¿Cuándo vamos a entender que los años que tenemos ya no los tenemos? ¿Cuándo vamos a entender eso, amigo? Que los únicos años que nos quedan son los del presente al futuro, amigo. Esos son los que podemos hacer algo al respecto. Acierto cometido, error cometido e inmutable, amigo. Son mis años. ¿Entiendes? Yo tengo un plan de acción de acá a mis 60 años. Lo tengo acá. Porque en esos años son los que yo puedo hacer. Yo puedo crecer. Son los años que me quedan, no los años que he vivido. Muchas veces cuando vivimos tanto en el ego del pasado, en la inductividad, aunque llevo tantos años. Amigos, tú no puedes volver a tener 20 años, pero puedes volver a tener una nueva actitud hoy. Tú no puedes volver a tener 15 años, pero puedes tener una nueva fe hoy. Tú no puedes magnificar tus errores del pasado, pero puedes magnificar tu visión de hoy, tu visión del futuro. El gran problema es el discúlpeme la expresión, discúlpeme, por favor, el maldito ego. Que está enfocado solamente en los puntos. En los próximos 3, 4 años, ¿qué persona quieres ser? ¿Qué líder quieres ser? Visualízate. Visualízate con tus atributos internos. Visualízate con tus prioridades. Tenga una imagen mental de lo que quieres llegar a ser y deja de sufrir por cosas temporales que no tienen nada que ver. Tú quieres ser platino. Platino es una mentalidad. Eso lo aprendí de Juan Rosado. Entonces construye esa mentalidad. ¿Y cómo se construye la mentalidad? En el diario a vivir, en el sí, en el no, en lo bueno, en lo no tan bueno. Así se construye la mentalidad. Tú cambias tu meletididad en la acción, no en un seminario. El seguimiento que hoy te digo que no, estás construyendo una nueva mentalidad cuando decides dar un nuevo plan. La planificación que se está, que está haciendo funcionar, estás construyendo. La mentalidad se construye en la acción. Pero cuando el ego, los años, el pin, esto está muy difícil. Cambia ese diálogo. Cambia ese discurso. Ponte una foto de lo que quieres llegar a ser y pon abajo platina en el 2025, platino en el 2030, pero no platino por ego, sino platino. Ver, verte como te quieres ver a nivel espiritual y a nivel físico y a nivel de inspiración. Vete así. Deja de estar licuando los resultados temporales. Tengo una visión. Por eso nuestro mentor dice la visión es una imagen mental de lo que queremos llegar a ser. No dice tener de lo que queremos llegar a ser alimentado por la convicción de que lo vamos y debemos ser. Cuánto bien se hace la persona que busca la excelencia en lo que hace, porque no está tan supeditado a esos biorritmos del ego. Por favor, parte de la mentalidad, la zona de confort, lamentablemente la zona de confort. Hay personas que administran su red. Ya no ya no quieren seguir creciendo. Eso es antiempresarial, eso es antimercantil. No, con lo que tengo vivo, está bien, hay que respetarlo. Pero espero nomás que tu empresa no se caiga. ¿Por qué? Porque la energía del progreso no la puedes succionar de un modelo de negocio. No puedes. La energía del progreso tiene que ser duplicada. Porque a veces yo le digo a la persona, estás pensando en ti como bronce lead, pero estás pensando en el constructor que acaba de entrar, que necesita entrar a un ambiente de progreso. Pero el líder no, el líder ya está pensionado, el líder está retirado. Imagínate eso en un negocio tradicional, amigos, perdón. Imagínate al presidente de la Coca-Cola. Pero si ya estamos posicionados, ¿para qué otro país más? ¿Para qué seguir quitándole mercado a Pepsi? ¿Para qué? Lo echan inmediatamente. Nunca quites la energía del progreso de tu negocio. Si no, si ya no lo haces por plata, hazlo por propósito. Pero hazlo. Sigue impactando. Hay gente que yo sé que son muy egocéntricos, muy egoístas. Primero ellos, segundo ellos. No les importa nada más. Esa es la verdad. No les importa lo demás. Hay que respetar eso, amigos. Reaccionar ante la desedificación. Pero ti me está desedificando y te va a seguir desedificando. Punto. Y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Le estás dando demasiada atención a una opinión de un ser humano. ¿Entiendes? Tú tienes hechas de mantequilla y enfócate en lo que entraste. ¿Por qué? Porque le estás dando demasiada atención. ¿Tú sabes cuántas frases de algunos líderes comienzan con perot y esto y perot y aquello y perot y esto y perot y aquello? ¿Y lo seguirán haciendo? ¿Dónde está mi mente? ¿En lo que ellos dicen o en la razón por la que yo entré acá? ¿Con quién trabajo yo? ¿Con ellos o con las personas que con mis virtudes y defectos me quieren, me aprecian y vamos juntos para adelante? Punto. Yo no puedo estar afectando mi sagrado futuro, el futuro de mi familia. Discúlpenme lo que decir, porque un baboso o un babosa vive desedificándote. Por favor, ¿entiendes? Yo le digo, al final, ¿quién es el idiota? ¿El que le para bolas al baboso o el que sigue enfocado en lo verdaderamente importante? Siempre te van a desedificar, pero como tú quieres ser la madre Teresa de Calcuta, nunca, amigo, nunca, nunca, nunca. Nunca, yo le digo a las personas, oye Giovanni, ganaste una encuesta en México que la gente quiere escucharte. Yo le digo, ¿están seguros? ¿Están seguros? ¿Por qué? Porque yo tengo un estilo y tengo una forma de ser y amo el progreso humano y amo, pero tengo una forma de ser. Entonces, entré para lograr metas, por favor, llévense esto a este taller, con desedificación, con esto, entré. No reacciones ante la desificación, ¿entiendes? Entonces, recuerdo que una vez una persona en un hotel me pidió perdón, me dijo, sí, verdaderamente, te desedifiqué, perfecto, listo, ¿y lo vas a seguir haciendo? No creo. Ah, bueno, listo, bienvenido, vamos para adelante. No podemos ser niños, amigos. No cambies lo trivial por lo importante. ¿Entiendes? No cambies, concédele a la persona. Yo tengo un principio de paz, de felicidad en mi vida. O sea, concédele a las personas el derecho a que les caigas mal. ¿Entiendes? Concédeles. Y trabaja con las personas que te aceptan y que ven en ti más virtudes que defectos. Ese es todo. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.